Con Andrea Totana, victoria importante 2-1 ante Ciudad Benidorm. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que necesitábamos ya una victoria tras la derrota contra el Elche y la verdad que ha sido un partido que hemos jugado muy bien por parte de todo el equipo y creo que se ha demostrado en el campo los entrenamientos que llevamos haciendo semana tras semana y lo que hemos trabajado pues lo hemos desarrollado ahí. Ha empezado el equipo un poco como pasándole factura, no sé, los últimos partidos a lo mejor y demás con ese 0-1 pero se ha sabido reponer. Sí, bueno, la verdad que llevamos dos semanas, ya sabéis, con los partidos internacionales y muchas también hemos sido convocadas con la selección y también hemos jugado y íbamos muy cargadas y la verdad que la concentración este fin de semana en el Pirata no ha venido muy bien y hemos empezado un poco, sí, espesas, pero luego la verdad que hemos sabido desarrollar bien el partido y hemos acabado con 2-1. Era importante la victoria para quitar también un poquito los fantasmas de Elche, ¿no? Claro, sí, la verdad que de Elche acabamos un poco tocadas porque queríamos la victoria y seguir ahí arriba, pero bueno, seguimos ahí arriba, el Alda ya ha perdido y bueno, dependemos de nosotras y ya está. El equipo que sigue la parte alta, esta semana descanso y luego ya Albacete y Levante, partidos importantes. Sí, la verdad esta semana pues descanso tras las selecciones y nos vienen dos partidos que creo que hay que sacar por lo menos 4 puntos y si se pueden los 6 y seguir ahí arriba hasta el final de temporada. ¿Estos últimos partidos se están llevando algo de nerviosismo al vestuario o no? No, la verdad que nosotras estamos muy tranquilas, pero sí que pues a lo mejor la presión nos puede poder un poco, pero lo que se dice en el vestuario es que fuera presiones, fuera nervios, que no sabemos hacerlo y ya está, ya seguía ahí. Las chicas que siguen siendo portadas de calendario, portadas de revistas y también, bueno, en medios de comunicación a nivel nacional. Sí, la verdad que no nos lo esperábamos y estamos muy contentas de ello. Mañana hay una cosa importante, sorpresa y pues ya está, seguía ahí. Nada.